Música Hola como estas? Bienvenido a otro video mas de El Har Harjero Donde te explicare una de tantas cosas que me han preguntado y que hubiese podido contestarte mucho tiempo antes Pero hasta ahora que estoy casi 100% seguro te podre responder Primero que nada de que vamos a hablar hoy? Mucha gente me pregunta el porque de la diferencia entre cada Mangeki o Sharingan de cada personaje de los Uchiha Si ha sido Madara, si ha sido Sasuke, si ha sido Itachi o bien cualquier otro de todos los que ya conocemos Tiene una diferencia en cada aspa que tiene su ojo Pues rápidamente me dedicaré a contestarte Como ya nos han dicho que el Susanoo es mediante el color de su chakra o de su corazón o de la maldad que en si tengan Este es como toma la forma En este caso podemos tomar la misma teología o la misma lógica De Kishimoto Y te puedo decir que la aspa, la diferencia entre las aspas de cada Sharingan de cada usuario Varía entre los sentimientos, entre el corazón, la maldad y todo lo que sufrieron para poderlo obtener Va tomando una forma que cada uno puede tener En este caso Sasuke, como creo que es el que ha sufrido demasiado Tiene una figura con varias aspas Y Itachi también Tiene una figura En si la figura no importa la forma Lo que importa es que son diferentes Creo yo A base de que es el color de su alma Como el Susanoo O todas las situaciones sentimentales que ha llevado a cabo para obtenerlo Como ya dije Es por eso que como el Susanoo toma color de su alma También se puede nombrar que el ojo Sharingan toma la forma mediante todo lo que han sufrido para obtenerlo No se sabe exactamente la figura No creo que dependa de un cierto tipo de ánimo Sino que más que nada son una especie de referencia que te quiero dar Muchas gracias por ver este video Si el video te ha gustado no olvides dar like Compartir el video A tu madre, a tu perro, a tu amigo O a cualquier persona que tú quieras A Facebook, Twitter, Google Plus o cualquiera de estas redes También puedes añadir los favoritos para que lo tengas siempre Y siempre esté yo contigo Y puedas ver este video una y otra vez Y si este es el caso y no te has suscrito Pincha este botón que está aquí Te puedes suscribir y unirte a esta gran familia Naruto nos espera Muchas gracias por todo No olvides suscribirte si te has suscrito Muchas gracias y sigue haciendo lo mismo Namaste